El presidente chino Xi Jinping se reunió el lunes con líderes y ministros provinciales en la escuela del partido del Comité Central del Partido Comunista de China donde abordaron la prevención y reducción de riesgos financieros en el país. Tenemos más detalles. Xi explicó que las diferentes regiones y departamentos deberían buscar un equilibrio entre el desarrollo y la prevención de riesgos. Respecto al mercado inmobiliario, el presidente chino manifestó que el gobierno debería evaluar previamente el impacto de las políticas de vivienda en el mercado. Asimismo, se debe fortalecer el control del mercado inmobiliario con el fin de reducir los riesgos a tiempo. Para resolver el problema de las pequeñas y medianas empresas a la hora de obtener préstamos a un coste elevado, Xi puntualizó que el gobierno debería ayudar a promover el empleo estable, acelerar el ritmo para eliminar las empresas zombie, que no se pueden desarrollar por sí mismas y solo sobreviven a través de subsidios y créditos. Por último, Xi también instó a acelerar la legislación en áreas como la inteligencia artificial, la modificación genética, la conducción automática y los drones. CGTN en español.